Con la participación de 122 proyectos, se llevó a cabo en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 5 Benito Juárez, la Expo Ciudadela. Expo Ciudadela busca que los alumnos de nivel medio superior, pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional, desarrollen propuestas innovadoras que ayuden a resolver problemáticas en diversos sectores, tanto industriales como sociales en todo el país. Los 90 proyectos de alumnos pertenecientes al plantel, así como los 32 de otras escuelas pertenecientes al IPN, dieron muestra de la creatividad e interés por ofrecer soluciones viables a algunos de los temas de actualidad que preocupan a los habitantes no solo de México, sino del mundo. Así, los estudiantes, desde el primer hasta el último semestre, mostraron prototipos de productos que iban desde vasos hechos con gelatina para combatir el uso de plásticos, guitarras con altavoces incluidos para amplificar las expresiones artísticas de los músicos callejeros, hasta el desarrollo de tabiques de concreto que se autorrepararían en caso de sismos y otros desastres naturales. Asimismo, en el marco de esta Expo Ciudadela se inauguró también un elevador, adquirido gracias al apoyo del Fondo de Investigación Científica y Tecnológica del IPN y de la Fundación Politécnico, que ayudará a que los alumnos que padezcan movilidad reducida puedan transitar sin inconvenientes por las instalaciones del Centro de Estudios. En la ceremonia con la cual dieron comienzo las actividades, estuvieron presentes el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, director del plantel, el maestro decano Miguel Ángel Pérez Ferrera, el licenciado Jesús Padilla Centeno, presidente del Consejo Directivo de Fundación Politécnico y en representación del doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, la maestra en ciencias Rosalba García Carrillo. La Expo Ciudadela sirvió también como foro de expresión para los talleres deportivos y artísticos que se realizan en el CECID y también como punto de encuentro entre conferencistas y estudiantes para mejorar técnicas de aprendizaje y estudio.